Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Don Jesús Antonio Molina y doña María María Molina los invito a pasar todo el día. Servienta Santa María, Señor, gracias por los 50 años de matrimonio de tus hermanos Luis, que hoy han venido a renovar su compromiso de amor a Luis. A ellos le damos un fuerte aplauso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor esté con tu espíritu. Y con tu espíritu. Humildemente lo vengo en la misericordia del Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y con tu espíritus. Amén. siempre virgen a los sangres y los santos y a ustedes hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo por él tenga mis recogidos pero en tus pecados llena de pena Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Óremos Ó Dios que por un sacramento tan excelente consagraste a mi un conyucar para que la alianza manguía preliferada el misterio de los mil de Cristo y de ellos conceda a estos hijos tuyos Jesús Antonio y María que hoy van a renovar su compromiso de amor que pretenda por las otras lo que percibe y diga por Jesús Cristo y Cristo lo sé Amén nos sentamos escuchando la palabra de Dios lectura de la primera carta de la casa que nos sentamos a los oídos hermanos asimilen a los carismas menores pero todavía hay un ánimo más albedo y se lo pueden mostrar si yo amo a los rejos de los hombres y de los ángeles pero no tengo amor soy una campana que suena o un cariño que hace el bien si tengo el joven y progresía conozco todos los misterios y poseo todos los conocimientos y tengo toda la fe una fe capaz de dar la ventana pero no emocionada si reparto todos los bienes a los pobres y me lo iba a invitar a la gloria pero no tengo amor no es infernal el amor es paciente el amor es contadoso no es sentidioso no es serán no se impanece no procede en paz no busca su propio interés no se inmediata no es recordoso no sea libre de justicia sino que goza con la verdad el amor todo lo 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 y alabamos señor digamos todos dichosos los bien al ser vamos a hacer lo que estamos en la salvación de cari dichosos los que temen al señor dichosos los que temen al señor que consigue sus cari o verás el bruto de tu trabajo serás dichoso que levan el dichosos los que temen al señor Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Gloria, gloria, aleluya El Señor es el Señor Y con tu Espíritu Amarás al Señor Amarás al Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, gloria Gloria, 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 gloria Porque son 50 años de feliz patrimonio. ¿Feliz o no, doña María? ¿Feliz? ¿Sí? ¿Untima palabra? Buena. ¿Feliz? ¿Y qué se busca en el matrimonio? Ser feliz. Y para alcanzar la felicidad, ¿qué se necesita? Amarse. ¿Amarse hasta cuándo? ¿Jesús Antonio? ¿Hasta cuándo va a amar? Hasta la vida. Porque eso es lo que usted y doña María se juraron en la presencia del Señor. Amarse hasta la eternidad. Porque lo que Dios ha unido, que no lo sepa, el hombre. Y eso tiene que ser la motivación para todos ustedes. De que sí se puede. Que sí se puede llegar a esa corresponsabilidad de uno con el otro. Sí se puede llegar al peristérmino de la unión humanitaria. Sí se puede llegar a vivir más o menos el misterio de Cristo en la relación de París. ¿Por qué? Porque es el misterio de Dios el que se tiene que hacer notar. De que Dios nos ama. Y que nos amó primero. Y que de esa manera se seguirán amando como Él nos amó. Por eso Él manda a mí. Amense los otros a vosotros como yo, los he amado. Amén. 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 Comprensión y tolerancia, y eso es lo fundamental, tolerancia es lo que el mundo hoy ha vivido, es lo que tienen nuestros diálogos, es lo que tienen hoy las paredes, no se toleran, y en la primera caída, ya en el bosco, ya hay seco al azar, porque no se pierden los dios, porque lo esencial de la vida matrimonial es la masa, porque si yo hablo, tengo que tratar, tengo que vivir, tengo que acondicionar mi vida en ese ser que Dios me ha regalado, o sea, yo no puedo orar según mi amor, o yo no puedo orar a la otra persona porque alguien me parece, no, es un diálogo continuo, es un diálogo numeroso, y para que el bosco me damos que el mance, elige la tarde, sobrellevar la carga, sobrellevar la cruz, porque lo que ustedes llevan aquí, es una cruz de todos los días, como aceptar la cruz de todos los días en el matrimonio, como aceptar la cruz en ese vivir, pero en ese transparentar el amor de Dios, y esa es una tarea que tenemos, porque el Señor no da el conocimiento completo a aquello que nosotros debemos, mantiene la esperanza de la resurrección. Por eso el libro de la arte de San Pablo de los Políticos habla que el amor, el amor, el amor tiene que ser la motivación para la entranza de cada día en el contexto cristiano del amor de Dios, por el amor de Dios, tanto como Dios ayudo, entregó a su monitoreo a una muerte de cruz, para que todo se le diga vida eterna, y eso es lo que se busca dentro del patrimonio, que se busca en la vida de Dios, que se busca en el reino de los cielos, pero más cuando se da, se le participa del misterio de Cristo y la relación de Padre. Jesús es una tarea que tienen ustedes, y hoy ustedes van a decir algo que es fundamental también, el testimonio, testimonio para nuestra familia, todos son familiares o niñas, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, bueno, a ver, ¿cuántos son? 5. 5. 5 o no más. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 9. 9. 8. 9. 10. ¿Cuánto pidió? ¿Cuánto pidió? ¿Seis? ¿Seis pidió? ¿Ustedes hoy tienen algo fundamental en la vida de la familia y esto marca que Jesús y aparte, si ellos pudieron, ¿tienen también el cuento? ¿Dos hijos? ¿Cuál dirección de esta cazadora puede ser? Ninguno. Oye, mi nombre, danse la mano así. Uno, dos, tres. Y otro, otro, nada. ¿Qué haces allá? Venga, vengan. ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? mi vida, y toda la vida que la familia se ha perdido hoy, a entorno a los 50 años, y todos están llenos de fe, porque hoy mi tía, mi tío, mi hermano, mi hermano, me dice, verdad, o sea, yo porque yo, él para preguntar, pero si mi papá y mi hermano, yo también puedo, entonces, si yo toco la decisión, si ellos cumplen, yo toco la decisión de qué? Le dan el paso también, a cómplenme de mí, porque lo que ellos están haciendo es configurarse, configurarse en la tarea de la salvación porque Dios tenía que tomar la decisión de venir al templo para casarse para curarse por el templo y estaban pensando en que la salvación y allá entre todos ustedes y yo nos quedan preguntando ¿de a dónde? al reino de la salvación porque si no, no hay tiempo no hay esa razón porque decimos que nos amamos pero no, nos estamos amando o si nos estamos amando ya lo que quiero hacer nos estamos amando nos estamos amando ahora el reino está la manta de Dios ¿sí? ¿seguro? ¿ustedes qué dicen? ¿están la manta de Dios? ¿cómo les parece? no estamos amando ¿por qué no estamos amando a Dios? por el pecado y el pecado ¿a qué nos lleva? al muerto pero el que va a llegar a la muerte necesitamos solamente ¿qué? la palabra de la droga pásenme el indico ¿quién no pasa de la muerte? si al pecado que lleva a la muerte no debería llegar a la muerte solamente necesitamos una cosa ¿qué es? ¿qué necesito? dice el levantamiento le preguntan a Jesús maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la vida? ¿cuál es el mandamiento más importante? amar a Dios sobre todas las cosas dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser es lo único ¿eh? porque si yo cumplir el primero si yo cumplir el primero y aquí cumpliendo los otros nueve son los diez más niños bueno y estamos amando a Dios ¿qué es eso? 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 ¿se amando a Dios? ¿qué es eso? ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué? Por la desobediencia Así que sí Entonces cuando yo desobedece el plan de salvación cuando yo desobedece al Señor a amar como yo te llamo Cuando yo vivo en el pecado cuando yo vivo en el Señor libre cuando yo hago lo que yo quiero tomó y estoy cumpliendo la voluntad de Dios dijo que lo amo porque la desobediencia me lleva al pecado y el pecado me lleva al destierro me lleva al destierro y el pecado me lleva al destierro ese pecado me lleva al destierro me lleva al destierro me lleva al destierro me lleva al destierro usted parece dígale que venga es que no me entiende al monito trágalo para acá trágalo para acá ¿qué haces? parece así le dice que ven te desobedece apáguese el camino le estoy llamando a ese monito hace cuantos centenarios se viva a conquistar este país enseñando a Dios de Jesucristo si tú desobedeces a la niña me salga conmigo si tú la reprendes porque no me da ese lugar así mismo Dios me reprende ay que no me hace caso el obvio estoy diciendo que venga y no me hace caso y vino dice el Señor amaráse al Señor tu Dios con todo corazón con todo ellos están que el camino de él de amarse al hombre hasta la eternidad a ver Jesús António con el cielo para eso también Jesús António acepta a San Martín para con mi esposa prometes prometes amarla con todo el corazón hace cargos ¿y usted qué dijo? que se llamaba hasta la mani que se llamaba hasta la mani es una policía que no haga y todos nos hacen la camisa de amarnos porque si no lo amamos sobre todas las cosas no estamos haciendo nada ahora me voy acá parece parece y le dice que no parece y le dice que no parece que no no estoy llamando al que es que le estima de pronto es el abelardo de mi tía Libia le toca amarla fielmente en esta vida yo lo quiero traer que no esté tan veloz en la misa que se siente dígale que vaya y lo traiga vaya traiga al tío ¿cómo se llama él? vaya traiga lo diga a los que vengan aquí vaya vaya lo trae dígale que vengan se siente aquí con la abuelita rápido rápido no fue la chiquitita hasta allá y eso es una tarea que todos tenemos por realizar de lo que quieras entonces tú para reprender a ti mismo primero ¿de qué? reprender a ti misma ¿de qué? por estar desobedeciendo al Señor y en la medida que yo me ves en la medida que yo conozco a Jesús a través de la palabra Jesús yo me pongo en camino yo me pongo en camino ¿hacia dónde? hacia la salvación cualquiera te tiene que buscar eso no te vas a dar a ti ni más si tú no no te vas a dar la salvación ¿qué va a pasar la salvación de ahí? no vas a dar la vida la vida entonces si yo no quiero si yo no me pongo el dinero yo soy de la vida entonces por eso que te voy a dar la luz porque el pueblo yo no sabe vamos ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ahora con todo el pez es una bisnieta y esta tarea la voy a pedir es la tarea de los que Dios por eso como el ejemplo a los Jesús y a los demás ven ¿quiénes hay casados aquí? en una pareja casada porque está todo bien una dos tres cuatro cinco seis siete si acuerdan como he dicho y van a poder y vamos a poder llegar hasta cuando hasta cuando Dios quiera porque todos son todos dependiendo de quién de la voluntad de Dios porque yo no puedo hacer nada sin la voluntad de Dios recuerden que ni una hoja se cae de un árbol sin la voluntad de Dios si Dios quiere y permite tenemos que seguir construyendo camino tenemos que seguir construyendo la vida tenemos que construyendo el amor porque él se hace llamar como camino verdad y vida dice Dios yo soy camino verdad y vida y nadie va al padre y nadie va al padre si 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 yo no le doy la oportunidad de que Jesús ve entonces no voy a conocer el afín no lo voy a conocer como verdad ni no lo voy a conocer como vida vamos a pedirle el señor por esta pareja por don Jesús por don Jesús Antonio por doña María para que continúen en ese esfuerzo de darse y entregarse de todos le damos el señor por ellos pero para que ustedes también como hijos o familia puedan obtener la gracia de la amor y de la paz que Dios les siga fortaleciendo la fe Dios les siga manteniendo bien en ese propósito de alcanzar el reino de los hijos Dios tiene grande Dios tiene fuerte nos ayudan todos para vivir más en el que el externo de Dios hecho amor en todos los ojos y en este de los presos que le doña a que Dios nos ayude en esta tarea que todos tenemos que cumplir en la obediencia para llegar al reino de los hijos así queridos hermanos acompañemos con nuestras oraciones a estos esposos a esta familia a los que se está con y a la María para que el amor de estos esposos crezca abundante en todas y todas y para que Dios le 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 a la familia digamos todos te rogamos oh Dios te rogamos oh Dios para que estos seguidores de Cristo Jesús Antonio y María unidos y en santidad te rogamos te rogamos Señor te rogamos te rogamos Señor Las arcochitas Ya los trae Al celebrar del río La diversidad de aquel día En que ustedes Por el sacramento del Padre Dios Unieron su vida Con un vínculo indisolado Quieren ahora En Juan Ante Dios Las promesas que dicen todos Mutuamente se hicieron Para que estas promesas Se fortalezcan Con la gracia de Dios Dirijan al Señor Sus corazones Bendito sea el Señor Que para mí Ha sido un braga lo tuyo Tener Amarle Amarle Amén Como mi esposa Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Porque para mí Ha sido un regalo tuyo Bendito 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 sea el Señor 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 a los pies, consuelo y la fe, auxilio y la prosperidad, y dename la propiosa bendición de su beso, por Jesucristo y nuestro Señor, Madre, del Hijo y del Espíritu Santo Amado. Amén. 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 Yo lo tengo todo en el video, yo lo tengo en el video, yo lo tengo adecuado. Díganos a todos, abogados, relévasse por la actividad de tus hijos, todos. Padre Santo, tú eres amado bien y pides y premias de los hermanos de tu alianza, vuelvan con las bendiciones a estos hijos públicos. Quienes hoy recuerdan, el aniversario de su matrimonio de todos, renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos, todos. Renueva, Señor, la fidelidad. Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo, posas eternamente de la pena de la vida y comunión de amor, concede que la alianza de amor que he hecho hijos tuyos, pactado por el sacramento del matrimonio, también constantemente la referencia y la guardia infielmente de todos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Tú que en Providencia, de tal manera dispones todos los acontecimientos de la vida amada, que conces a tus pies, a participar en los bienes de Cristo, concede que estos hijos públicos, aceptando con ser en edad, lo más bueno que lo adverso, se encuentren en adivinencia de Cristo y vivir solo para él. Leamos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Tú que hiciste que la vida no me llame. Fuera de este punto de vida, concede que todos los esposos, se hagan testigos del mundo, del misterio, del amor de Dios. Todos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Oh, Dios, que empuña en su posición y providencia, la sociedad familiar y en su sol y oculta, escucha misericordiosamente las oraciones de Jesús, y concede que existen los ejemplos de la Sagrada Camila, de alabes sin cesar, en la alegría de Dios. Por el Cristo nuestro, Señor. Amén. Amén. Fue el excelente. Amén. Es el rey al ser, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué lindo es vivir, para amar. Para alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amor. Para alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amor. Para alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amor. Para alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amor. Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes, sea la palabra de Dios Padre de todo poder. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien. Acorda que no estás a nosotros, dones que a Él representamos. Y guarda con patria de la palabra que recibí, a quien renovaste. Por el sacramento de la alabanza y gloria de su nombre y gloria de su nombre y gloria de su nombre. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Y gracias al Señor Jesucristo. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvo azul. Arte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor Jesucristo. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones de la iglesia, tú inspiras y aceptas en nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor Jesucristo. Por eso, en Dios, a los pueblos de los ángeles, que acalmamos un día en día, dice el Señor. Santo, 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 Santo el Señor. El cielo y la tierra se están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, números dios. Osana, oh, sana, oh, sana, oh, sana cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Es el momento especial de la resurrección. Es el momento de cuando vamos a reconocer la presencia de Jesús a través de su cuerpo, de su sangre y morado con nosotros. Un Cristo que hacemos nosotros ante la presencia de Jesús es colocar en las rodillas, vamos a colocar en su momento de rodillas ante la presencia de Jesús. Santo eres quien te hagas el cuerpo. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que es santo el Dios que se hace con la emoción del Espíritu. De manera que se comienzan para los ojos. Y mi abuelo, la sangre de Jesús y Jesús. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba a su mamá. Dándote gracias de vivir, lo partió y lo dio a sus discípulos, dice. Toma y cometa, porque esto es mi cuerpo que será entregado a los hombres. Toma y cometa, porque esto es mi cuerpo que será entregado a sus discípulos. Toma y cometa, porque esto es mi cuerpo que será entregado a sus discípulos. Y será llamada a ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en todo mi oración. Toma y cometa, porque esto es mi cuerpo que será entregado a sus discípulos. Anunciado su muerte, proclamado su resurrección, bendecido a Jesús. Así es, Padre, al celebrar la buena memoria de la muerte, la resurrección del Espíritu. Que ofrecemos el pan de vida y el encargo de salvación y la gran gracias, por el que nos ha servido desde el que creyó y de sí. ¿Qué pedimos hoy de aquí? Que el Espíritu Santo ponga en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesús. Acuérdate, Señor, que te hiciste en vida por toda la vida, con el Papa Francisco y el Espíritu José de Cristo, y con los pastores que vienen de la muerte. Lleva la resurrección por la caridad. Acuérdate también de nuestros sentidos, que de siempre en la esperanza de la resurrección y de todos los que mueren en el principio. Adiós, Padre, al día que nos ha contemplado la muerte de Dios, tenéis el corte de todos los ojos, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles. Ve a la carrua de mí, y cuando diré que tengo amistad a través de los viejos, miradizamos por tu hijo Jesucristo, compartir la pertenencia y cantar con los apóstoles. Amén. Por Cristo, con el bien, a ti Dios Padre, y potente, y la vida del Espíritu Santo, tu nombre y con la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la recomendación del Salvador, y siguiendo su vida enseñamos a nos atrever a nosotros. Padre Cristo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, con los serenios de la paz en las naturas, para que lleguemos a lo que no sea mejor. Don Jesús, ando en el mundo, se colocando muy bien con tu hermano, y de hoy, vamos a hacer la reflexión social de lo que te ha hecho. Te alabamos y te bendecimos, Dios, Creador de todo. Tú en el principio creaste la obra y la mujer, para que conformamos sociedad de hijos de amor. También te bendecimos, también te bendecimos, porque te bendecimos, porque te bendecimos a un un familiar de estos cinco estudios, Jesús Antonio Molina y Marta de Molina. Para que cuelga imagen y Marta de Cristo con leyes, míralos hoy bendecimos a mí, y a quienes conservan el mundo sobre la mano, bendecimos los gozos de los trabajos, resuélvanos constantemente en la alianza nacional, aumenta de su amor, y a los doblos sobre la mano. También te bendecimos, porque te bendecimos, que te bendecimos, porque te bendecimos a mí. Te bendecimos, porque te bendecimos. Ordenos de Dios Que quitas el pecado del mundo Vení y es ante nosotros Ordenos de Dios Que quitas el pecado del mundo Vení y es ante nosotros Ordenos de Dios Que quitas el pecado del mundo Vení y es ante nosotros Ordenos de Dios Mami, que aplausos de contigo Mami, que aplausos de contigo Please be with all of you Hermanos Este es Jesús El Cordero de Dios Es que quita el pecado del mundo Dichosos invitados a participar De la cena del Señor Digamos Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa En una palabra Que le vas a dar a la cena Para la limosita ahora A la limosita A la limosita Para recibir la Sagrada Comunidad necesitamos estar en gracia de Dios, habernos confesado últimamente estar en paz, estar casado con la iglesia católica. Si estás casado posible o estás viviendo en niños libres, no te puedes hacer. Invito a los hermanos que estén en gracia de Dios confesados a las semillas de la Comunidad. Gracias. No me vaya a parar, sigue haciendo el video. Gracias. 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 ¡Qué algo! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas con pesada, preparada y testificar con nuestra vida a tu nacido de la Virgen, que vive reina por los siglos de los siglos. Vamos a saludar a la Santísima Virgen María, consagrando la vida de Dios, Jesús, Antonio, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita que tú eres en todas las mujeres, bendita que tú eres entre Jesús y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en el alma de nuestra muerte, amén. Felicitarme a mí, a don Jesús, Antonio, y a doña María por esta elevación de su compromiso a mí. Que Dios siga bendeciendo, siga aceptando, por la fe, a esperarse el amor, Dios siga mantenido firmes, hasta cuando Él sea y disponga en su infinita voluntad. Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Vamos a decir a que la oración, amén. Incline en la cabeza la oración y la bendición. Dios, el Dios, Padre, a todos poderosos, le posee a su gozo, amén. Amén. El Hijo Inigénico de Dios, misericordioso a mí, los asiste en las alegrías y las tristezas. El Espíritu Santo, le dame siempre el amor en sus corazones. Amén. Amén. Y a todos los que han participado en esta elevación, lo que diga Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca a vos. Amén. Nos podemos ir en la paz del Señor. Amén. 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 Amén, amén, amén María Amén, amén, amén María Espere para las fotos con el Padrecito Espere para tomar fotos con el Padrecito Bendiciones en esta misa tan hermosa de los 55 años de mi tía Marlene y mi tío Jesús The marriage of my cousin Marlene and my cousin, my uncle, mirada Jesús